Es un animal que cambió el curso de la civilización. Un completo guerrero. Una bestia de carga, con fuerza, resistencia y velocidad. El motor de una industria multimillonaria. Tres millones, tres. Llegamos a los tres millones. Y en algunos países el plato principal de una exótica comida. ¡Ah, está muy bueno! A continuación, el caballo en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. El caballo. Caballos. En la actualidad, 75 millones de ellos pueblan la Tierra. Y solo en Estados Unidos hay 9 millones. Existen 350 razas diferentes que van desde los 75 centímetros hasta los 2 metros de alto y de los 45 kilos hasta los 1.100. No son depredadores, pero sí potenciales presas que instintivamente huyen del peligro, a menos que le ordene lo contrario un compañero humano digno de su confianza. Científicamente, los caballos no son tan inteligentes como los perros o los gatos. Eso depende del cerebro. De media, el del caballo pesa solo 450 gramos, una milésima o menos de su peso corporal. Los cerebros humanos pesan de 900 a 1.360 gramos. Sin embargo, la inteligencia del caballo les proporciona mucho equilibrio y coordinación. Eso les ha hecho merecedores de respeto en carreras, campos de batalla, granjas e incluso en las calles de la ciudad. De acuerdo con las pruebas fósiles, el primer animal al que se considera un caballo auténtico era mucho más pequeño, el condilard, que vivió hace 75 millones de años. Tenía el tamaño de un fox terrier, pero con dedos. Sin embargo, durante el curso de la evolución, los dedos se fueron transformando en pezueñas. Cientos de pinturas rupestres de Francia y España demuestran el respeto que se le ha tenido al caballo durante 30.000 años. Pero los arqueólogos creen que el hombre no montó en ellos hasta 6.000 años antes de Cristo, en Kazajistán. El primer problema para sus jinetes fue guiarlos y así nació el bocado. Al principio estaba hecho de cuero y de madera, pero luego fue de metal. El bocado se ajusta en una parte de las mandíbulas donde no hay dientes. Al tirar de las riendas, la presión de la barra en esa zona hace que el caballo vaya por donde se le indica. Un jinete puede cabalgar 150 kilómetros al día en comparación con los 30 que puede recorrer a pie. Pero con los viajes llegó la civilización y la guerra. Esta es la última unidad a caballo que queda en el ejército americano. La primera división de caballería con base en Fort Hood, Texas. Su misión principal durante el siglo XIX consistió en luchar contra los indios y en la guerra de secesión. En la actualidad conserva vivos los recuerdos. Según un concepto moderno, la caballería o el servicio montado son los tanques de otra época. Aturdían al enemigo. Avanzaban en grandes números y formaban un gran estrépito con los relinchos y los ruidos de los sables y de las lanzas. En el siglo IV a.C. Alejandro Magno y su padre Filipo fueron de los primeros en aprovechar la sorpresa producida por la caballería. Sus monturas eran mayestáticos acalteques persas, una raza que acabó evolucionando en los pura sangre. Alejandro solía dirigir su caballería contra los flancos del enemigo. Al atacar por los flancos a las formaciones de infantería, toda la unidad tiene que dar la vuelta para enfrentarse al enemigo. Hay tendencia a dispersarse. Se puede aislar toda una línea de la formación solo con ejercer presión sobre un flanco. La caballería de Alejandro montaba a pelo o sobre mantas. Las sillas y los estribos no fueron inventados hasta el siglo III a.C. por tribus nómadas de Asia. La mayor estabilidad les permitía ir a galope esgrimiendo lanzas. En el siglo XII, la caballería de Genghis Khan disparaba seis flechas por minuto corriendo a toda velocidad sobre los pequeños caballos mongoles. Durante el siglo XV, los caballeros medievales montaban en los grandes caballos andaluces. Los caballos iban a la batalla con sus caballeros. Y por supuesto, la mayoría de los guerreros preferían a los ejemplares más grandes para atemorizar. No solo para que llevaran peso, sino para que infundieran miedo al enemigo. Los conquistadores españoles llevaron el caballo al nuevo mundo. Los indios americanos, montando los caballos que dejaron los españoles, hicieron estragos entre los colonos. Hasta que la caballería americana empezó a combatirlos con revólveres Colt y carabinas. Como todas las caballerías anteriores, la americana también tenía su caballo favorito. Los cuarterones, llamados así por ser muy rápidos en carreras cortas de un cuarto de milla. Este caballo fue también el favorito de los vaqueros. Como podemos ver, este pequeño de aquí es un cuarterón típico. Es corto y rechoncho. Tiene un buen pecho para trabajar con el ganado, echar el lazo y para otros trabajos nuestros. Mantiene gacha la cabeza. Y así podemos ver el objetivo al que disparamos, o a la res, a la que vamos a echar el lazo. Para los jinetes de la primera división de caballería, conservar los recuerdos es crucial. Las herraduras son forjadas y clavadas por herreros, como cuando fueron inventadas durante las cruzadas en el siglo X. La pata del caballo es exacta al brazo humano, desde el dedo medio hacia arriba. Esta es la uña del pie del caballo. Es como la nuestra, y la recortamos igual que cuando nos hacemos la pedicura o la manicura. Esta es la tibia, se parece a la punta de nuestros dedos. Y esta es la pezuña, igual que la uña de nuestros dedos. La pezuña no hace daño al caballo al galopar. Las patas delanteras de los caballos son como nuestros brazos, las de atrás como nuestras piernas, salvo por un par de dedos. Los jinetes montan sillas de cuero tradicionales, como las McClellan de 1886. Echamos pegamento Nogahide sobre el árbol y por atrás. Después ponemos el cuero y cortamos las piezas. Luego las cosemos y las humedecemos. Con la navaja recorto los bordes, quito las chinchetas y tiño todo. Pongo los refuerzos de latón y, finalmente, hago las alforjas, los bocados y lo demás. En la Primera Guerra Mundial, la caballería empezó a utilizar vehículos de cuatro ruedas con caballos muy resistentes. La última carga que se realizó en el mundo fue en 1942, en la isla de Luzón, Filipinas. Pero la carrera del caballo está lejos de haber terminado. La policía de todo el planeta opina que un agente montado equivale a uno de tres metros. Una figura imponente que sobresale entre la multitud. En Washington, D.C., la unidad montada de la policía realiza dos funciones especiales. Mantener el orden y asistir a actos diplomáticos. Los caballos que usan son donados por personas privadas. El primer criterio de selección es la altura. Los caballos deben tener al menos 15 manos de alto, medidas desde el suelo hasta los homóplatos, la cruz, como se dice en la jerga equina. La mano, como unidad de medida, se creó hace siglos y tiene el ancho de cuatro dedos. Además de una altura adecuada, deben demostrar un buen temperamento, algo crítico para los caballos de la policía. Los llevamos a los lugares monumentales. Al monumento de Washington, con banderas ondeando en la cabeza. Al monumento de Lincoln, entre peatones, bicicletas y motos. La mayoría de los caballos no suelen estar expuestos a estas cosas, pero los nuestros sí. Los caballos elegidos pasan por un periodo de entrenamiento de 90 días. Gran parte se dedica a ejercer el control de la multitud. En Washington, D.C., hay muchas manifestaciones. Los caballos pasan mucho tiempo aprendiendo a dirigir a grandes grupos de personas contra su voluntad. La pelota es un objeto sólido con muchos paneles de color. Los caballos la ven muy bien. Les enseñamos a empujar cosas con aspecto sólido. Lo hacemos para que se acostumbren a enfrentarse a la gente en la calle. Para que no les parezca una muralla humana a la que no saben tratar. Esta yegua ha aprendido que, con el cuerpo, sin atacar, puede empujar a las personas. Siempre que salimos de patrulla, ensayamos lo que vamos a hacer. Ya sea caminar sobre una rejilla de vapor o una construcción con martillos neumáticos. Es para desarrollar una relación de confianza. Y en cuanto la conseguimos, aunque el caballo tenga miedo, recuerda que ya se había enfrentado antes a eso y obedece porque confía. La policía de Estados Unidos dispone de unidades montadas. Los agentes a caballo patrullan por Washington y conocen bien la utilidad de su misión. La gente nos agradece que patrullemos a caballo por los monumentos. Y eso es muy satisfactorio. Les gusta mucho verlos. Su respuesta es fabulosa. Cuando salimos de patrulla en las grandes manifestaciones, frente a la Casa Blanca, nos damos cuenta de que nuestro servicio permite que la gente pueda ejercer con seguridad los derechos de la primera enmienda. Los caballos, actuando como policía, siguen demostrando el valor de los animales sobre las máquinas. Y eso también es cierto en los bosques americanos. Pero ¿cuánta energía se requiere para arrastrar un tronco de una tonelada? Los caballos realizaron servicios vitales para los ejércitos victoriosos. Pero otras razas de caballos de labor ayudaron a colonizar los territorios conquistados. Hasta el siglo IX después de Cristo, los bueyes eran los animales de carga preferidos. Pero cuando se inventó el collar para llevar cargas pesadas, los belgas cruzaron sus caballos de tido con otros para producir caballos de carga como los Clydesdales, los percherones y los shires ingleses. Creo que los shires ingleses están entre los más hermosos. Su largo pelo les protege las patas. Durante el proceso evolutivo, estos caballos vivían en las montañas de la Europa Occidental. Por eso tenían que ser fuertes, pesados y resistentes. Una gran combinación de masa corporal y de peso que resultaba muy eficiente. Una especie de vehículo diésel. Los caballos de tiro eran el tractor de su época. Arrastraban lanchones y carros. E igual que los caballos grandes tenían su cometido, también lo tenían los caballos más pequeños. Este es un caballo en miniatura americano que se encuentra en todo el mundo. Se criaron para la realeza. Gracias, Sophie. Eran muy populares en Francia y en Inglaterra, pero también tenían una misión muy práctica. Trabajar como ponis de tiro en las minas de carbón de Gales y Escocia. Transportaban el carbón. Los ponis mineros llevaban una vida muy dura. Sus establos estaban bajo tierra, solo salían en las fiestas. Trabajaban en turnos de ocho horas arrastrando vagonetas sobre vías con toneladas de carbón. En su momento cumbre, en 1913, 70.000 ponis trabajaban en las minas de Gran Bretaña. La expresión de caballo de vapor fue creada cuando James Watt, inventor del motor de vapor, observó el peso que podía arrastrar un pony. En lugar de llamarla potencia de pony, la aumentó en un 50% y la llamó caballo de vapor. Uno de los mayores inventos que utilizaron los caballos en la agricultura fue el arado. Cuando las hojas de madera del arado fueron sustituidas por otras de metal, los caballos se encargaron de tirar de ellas por suelo duro a mayor velocidad que los bueyes. A mediados del siglo XVIII, el arado tirado por caballo era el sueño de los agricultores. Con herramientas de madera, un hombre podía arar 700 metros cuadrados, con bueyes 2.000. Pero con un arado tirado por caballo, se podían arar 4.000 metros cuadrados. Incluso cuando apareció la maquinaria agrícola, se siguió necesitando la fuerza equina. En tiempos de la independencia americana, una granja familiar media podía trabajar 40 hectáreas. Pero hacia 1830 pasaron a ser 750 hectáreas gracias a la maquinaria. Aparecieron las cosechadoras y surgieron máquinas sofisticadas que necesitaban una fuente de energía mayor. Al igual que en la actualidad, las autopistas fomentan el desarrollo del extrarradio, los caminos para caballos ampliaron los límites de las ciudades antiguas. A mediados del siglo XIX, las calles estaban repletas de caballos y carros, desde los más sencillos de los fruteros hasta las carrozas más elegantes. En 1859, entre 40 fabricantes de Nueva York, vendían 5.000 carros al año. En 1900, la ciudad tenía una población de 150.000 caballos, que generaban 5 millones de kilos de estiércol al año, mucho más de lo que se usaba como fertilizante. Pero un día apareció la auténtica salvadora de los barrenderos, la máquina de vapor. Cuando los vehículos de vapor y de gasolina se hicieron populares y asequibles, muchos caballos desaparecieron. Pero algunos siguieron trabajando, no por lo que hacían, sino por la forma en que lo hacían. A mediados del siglo XIX, los madereros empleaban caballos para arrastrar troncos por el bosque. No había máquinas que pudieran hacer ese trabajo. Pero la misma revolución que retiró los caballos de ciudad, los retiró también del campo. En la actualidad, las grandes industrias madereras usan maquinaria pesada. Pero las más pequeñas de América, Canadá y Gran Bretaña, siguen empleando potencia equina, especialmente por el costo. Me cuesta 2 dólares y medio por día. No existe energía más barata. Tim Carroll es presidente de la North American Horse and New Logging Association. En Austin, Minnesota, corta heno con dos caballos que tiran de unas antiguas guadañas. Son geniales para segar heno. Tienen las patas más largas y caminan al paso apropiado. Tim es dueño de 5 caballos, 2 belgas para fuerza bruta y 3 percherones de gran tamaño y agilidad. Ahora está entrenando a un medio percherón para aprovechar los instintos naturales del caballo como animal de presa. Cuando estoy frente a él, le miro directamente a los ojos. Tiene una postura muy agresiva, con las patas abiertas. Para él es una postura de depredador. Da vueltas siguiendo la valla. Se acerca a ella todo lo que puede. Ahora quiere acabar ya. Se dirige hacia mí. Se dirige hacia donde yo estoy. Está chupando y mascando. Quiere ser mi amigo. Y le voy a dar una recompensa. Para Tim y su gente, su trabajo de maderero incluye un viaje al lugar de tala, donde fue contratado para cortar grandes árboles. Son de madera dura, como robles y cerezos. Cuando talan un árbol, lo retiran enseguida con los caballos. Se necesitan 5 para mover un tronco de una tonelada. E incluso entonces hay que ayudar un poco. La fricción con el suelo hace que su peso casi se duplique. Pero utilizar un poco de física y una cadena para elevar el extremo delantero del tronco alivia un poco el trabajo. Si tienen que trabajar todo el día, no deben cargar más de 125 a 150 kilos por caballo. Yo quiero que vivan mucho. Por eso hago un cálculo con el tiempo de arrastre al día, la carga de trabajo y cuántos metros de madera tengo que cortar. Los caballos llevan el madero a un aserradero móvil situado cerca del lugar de tala. Los árboles son cortados a la longitud de los tablones. El proceso es repetido una y otra vez hasta que los caballos y Tim se fatigan, normalmente después de 6 horas de trabajo. Es una operación eficiente y a Tim le gusta decir que respeta el medio ambiente. Las máquinas aplastan los árboles pequeños, pero los caballos no. No son distintos a nosotros. Si ven un árbol joven de un diámetro pequeño, no pasan sobre él. Si yo fuera a chocar con él, me echaría a un lado. Y ellos también. De esa forma aumentamos la producción residual en un 30%, o sea, los árboles que se quedan en el bosque. A los amantes de las máquinas no les parece bien que los caballos solo puedan trabajar 6 horas al día. Pero Tim no opina lo mismo. Sé por experiencia propia que si trabajo más de ese tiempo, me empiezo a poner torpe. El riesgo de accidentes aumenta mucho después de ese tiempo. Los caballos me regulan la vida. Son unos grandes maestros. Los madereros como Tim Carroll pagan entre 500 y 2.000 dólares por un buen caballo de tiro. Los animales pasan a formar parte de la familia. En Lexington, Kentucky, los dueños de los pura sangre y los criadores comparten los mismos lazos económicos y emocionales con sus caballos. Pero sus inversiones pueden llegar a millones de dólares. 5 millones y medio, 5 y medio. Adjudicado. Bienvenidos a la capital mundial de las carreras de caballos. Lexington, Kentucky. Una vez al año, criadores, entrenadores y propietarios se reúnen en la Kingland Racetrack para apostar por un caballo de un año que puede ser el ganador de la Triple Crown. En dos semanas se venden más de 5.000 caballos. Los compradores son los que les ponen el nombre. En la subasta solo se les conoce por el número que llevan en las grupas. Este caballo, el 127, es un cruce de dos razas de campeón. Y se espera que consiga la puja más alta del día. Con compradores como el Sheikh Mohammed de Dubái, la subasta de caballos suele ser muy dura. Y la puja solo acaba de empezar. No le llaman el deporte de los reyes por casualidad. Los pura sangre son descendientes de caballos árabes por su espíritu y resistencia. Cualidades que se originaron naturalmente hace 4.000 años para sobrevivir en el desierto. No necesita calentarse, sino enfriarse. Tiene una capa de grasa muy delgada y su piel es muy fina, no como la de los caballos de tiro. En el siglo XVII, el cruce de sementales árabes y yeguas reales inglesas produjo el primer pura sangre de carreras. En un día de subasta en Kinneland, Kentucky, los entrenadores y ganadores del derbi como John Ward y Neil Drysdale se dedican a confirmar los caballos. Confirmar caballos es conocer su esqueleto, averiguar cómo tienen las articulaciones. Queremos comprar el caballo más eficiente, el mejor que encontremos. Los atletas deben actuar mecánicamente, tanto si se trata de humanos como de caballos. Por eso deben ser confirmados correctamente para conocer la longitud de su zancada. Los caballos se estudian de la misma manera que la biomecánica de un atleta. Muchos de los caballos que se venden en Kinneland han sido criados en granjas de Lexington como Three Chimneys. Aquí el ganador del derbi de Kentucky y de la Brickness, Smarty Jones, es una leyenda. Después de una mañana de trabajo se le lava y se le dan friegas. Más tarde toma un desayuno especial de cereales y vitaminas. Su derecho de monta es de 100.000 dólares. El vecino de Smarty es Dyna Former, padre de Bárbaro, ganador del derbi de Kentucky. A sus 23 años hace ejercicio en el corredor circular mecánico. Su derecho de monta es de 150.000 dólares. Un semental monta a 110 hembras cada primavera. Entre los dos se consiguen 27 millones de dólares por el trabajo de unos pocos meses. En Three Chimneys el proceso se realiza en la cuadra de apareamiento. El suelo tiene una capa de tiras de neumático de 30 centímetros de espesor. Un verdadero colchón. El proceso se inicia mientras el semental espera a que la yegua sea preparada en otro edificio. Cuando viene es llevada a un compartimento y en el de al lado la espera un caballo que normalmente no es pura sangre. Su misión es acompañar a las yeguas que traemos. Entre los dos compartimentos hay una puerta. Cuando ella entra, abrimos. Él se asoma por la ventana y le hace proposiciones. Cuando traigamos a Susie Q, lo primero que haremos será ponerle estas botas de apareamiento. Se las ponemos a todas las hembras. Parecen guantes de boxeo. Así, si le pegara una coza al semental, no le haría daño. Ha llegado el momento de ir a las carreras. Una transacción de cruce no se considera definitiva hasta que la yegua tenga un potro y empiece a criarlo. Muchas yeguas permanecen en Three Chimneys cuando están preñadas. En esta temporada pasarán por aquí unas 75 yeguas. Las criamos en grupo según su edad. Impedimos que las grandes molesten a las pequeñas. Esta yegua se llama Sweet Heard. Y ayer vendimos el potrillo que tuvo con Dynaformer por 450.000 dólares. Con estos precios los propietarios quieren tener siempre a mano al mejor veterinario. Muchos prefieren que sus potros nazcan en Lexington, porque allí hay una clínica para caballos. El Rudan Riedel Ekin Hospital tiene más de 50 veterinarios y atiende a más de 10.000 caballos al año. La empresa tiene incluso su propia unidad de cuidados intensivos para recién nacidos. Hace tres días que les visitamos. Este potro estaba clínicamente muerto, pero el personal lo devolvió a la vida mediante reanimación cardiopulmonar. Bajo el ojo atento de la madre, la doctora Bonnie Barr realiza una prueba con ultrasonidos para ver si el potrillo tiene alguna probabilidad de vivir. Parece que ha mejorado un poco desde la última inspección por ultrasonidos de hace unos días. Pero tiene una pulmonía muy fuerte. Además, otro gran problema es el estado del cerebro. Todos los departamentos de Rudan Riedel están muy ocupados. En radiología están preparando un poni para sacar unas imágenes por resonancia magnética. Quieren saber si ha venido cojo. El primer paso es anestesiarlo. Se necesitan cinco personas para tumbar un caballo sin romperle una pata. Después de ponerle un tubo para respirar, una grúa lleva al paciente a un escáner MRI. La máquina es del mismo tipo que las que se usan con las personas. Todas las partes del cuerpo son examinadas individualmente, en este caso una pezuña y el tobillo. Después del escaneo, la doctora Katherine Garrett hace su diagnosis. Una condición degenerativa ósea que no requerirá una intervención quirúrgica. Muchos de estos caballos son tratados con una combinación de roduras correctoras, terapéuticas, para que sus pezuñas formen un ángulo que minimice los esfuerzos. Para hacer un diagnóstico, un pura sangre de tres años se entrena sobre una cinta sin fin. No se ha portado bien en las carreras y el doctor Brett Boody sospecha que se debe a un problema respiratorio. Para hacer la diagnosis hay que poner una cámara en el tracto nasal. Muy bien, vamos a introducirle el endoscopio por las vías respiratorias superiores para comprobar cómo respira mientras cabalga a gran velocidad. Mediante la endoscopia en reposo se aprecia una anormalidad en las vías respiratorias. Veremos qué ocurre durante el ejercicio. La prueba sólo es útil cuando el caballo alcanza los 60 kilómetros por hora. Empezamos por ver el aritianoideo del lado izquierdo. Cuando hace ejercicio se le colapsa el lado izquierdo de la caja torácica. Una combinación de dos procedimientos quirúrgicos para limpiar las vías respiratorias del caballo debería hacer de él un ganador en pocas semanas. Buen chico. En uno de los quirófanos se anestesia otro caballo de carreras y se le prepara para una intervención quirúrgica. Usando un procedimiento artroscópico similar al que se emplea en las heridas de las articulaciones, el doctor Larry Branglage retira unas astillas de hueso. Esta es la herida. El problema es que hay residuos en un pequeño trozo de cartílago que está unido al hueso. Han pasado trocitos de hueso a la articulación. Si no los quitamos, esos trocitos se convertirán en un papel de lija que le producirán mucha irritación y no le dejarán comer. Un segundo para un caballo de carreras puede marcar la diferencia entre medio millón de dólares y ceros. Menos de dos horas después de la operación, el caballo vuelve a ponerse en pie e inicia la recuperación. Los cirujanos de Rudd & Riedel realizan de seis a quince intervenciones al día. Pero los partos y la temporada de carreras pueden llevar a treinta operaciones por día. Siete millones doscientos. A siete millones doscientos. ¿Merece la pena la atención que se presta a los pura sangre? En la subasta de Kinelland creen que sí, particularmente los que pujan por el número 127. Cinco ahora, pasamos a siete millones quinientos. Siete millones setecientos. Muchas gracias. Sí, la puja mayor ha sido de siete millones setecientos mil dólares. Un montón de dinero si no tenemos en cuenta lo que se gana con las montas o si el semental gana carreras importantes, si tiene potros que llegan a campeones y si continúa con buena salud. Es un negocio arriesgado, pero por otra parte, si se tiene éxito es como encontrar petróleo. La recompensa es grande. Aunque un caballo se puede vender a más de siete millones de dólares, en Lexington hay miles de ellos a 125 dólares para llevarse en adopción. Se trata de caballos que son iconos de la historia equina americana, los Mustangs salvajes. De los nueve millones de caballos que hay en los Estados Unidos, 30.000 son caballos salvajes que corren por los páramos. Se les llama simplemente Mustangs, que viene del español mesteño, que significa sin dueño. Los primeros exploradores de Soto, Cortés y otros más, vinieron de España con sus caballos. Y cuando se marcharon, los caballos se quedaron y se mezclaron. Por eso, casi todos los Mustangs provienen de los mismos antepasados. En 1971, el Congreso aprobó una ley para proteger caballos y burros salvajes de la explotación o matanza comercial. Pero la población de Mustangs ha crecido tanto que no hay suficientes pastos y agua en las tierras del gobierno para compartirlas con el ganado privado. Para remediar la situación, el Bureau of Land Management captura cientos de Mustangs todos los años. Los caballos salvajes son el símbolo viviente del espíritu del oeste americano y creemos que debe ser conservado para siempre para que nunca se pierda, como un legado. Los Mustangs son llevados a la doma a varios centros, pero el mayor de todos está en Cannon City, Colorado. La doma es una de las actividades de la prisión estatal de Colorado. Los caballos son separados y los presos cuidan de ellos en una prisión de más de 6 kilómetros. Teníamos muchos caballos para domar, pero no disponíamos de personal suficiente para ello. Por eso el BLM y las industrias del correccional unieron sus esfuerzos y empezamos a entrenar caballos. Desde entonces, hemos crecido mucho. De media, la población de Mustangs de Cannon City es de unos 1.300. Cuando llegan los camiones con caballos nuevos, los internos y los supervisores inician un exhaustivo proceso de clasificación. Averiguan si tienen problemas de comportamiento y seleccionan los animales para que reciban un entrenamiento rápido. También estudian su color y su carácter si es que han recibido peticiones de agencias como la U.S. Border Patrol. A continuación, los presos se paran, doman y entrenan a los Mustangs. La mayoría de los reclusos no habían trabajado nunca con caballos. Es algo genial. Mi mejor trabajo desde que entré en la cárcel. Hay mucha libertad. Se aprende mucho de uno mismo. Se tiene paciencia. Y se aprende a dominar el mal humor. Sí. He aprendido mucho. No solo a tener paciencia con ellos, sino conmigo mismo. Se aprende mucho acerca de uno mismo. Porque ellos tienen su personalidad propia. A veces te ponen a prueba para ver si te pueden dominar, ¿sabes? Los nuevos reclusos comienzan por dar de comer a los caballos. Una tonelada de heno al día para cada 100 caballos. O sea, unas 13 toneladas al día. También aprenden a arreglar las pezuñas de los Mustangs. Para ello, los caballos tienen que pasar por un callejón mecanizado. Las paredes se acercan una a otra hasta que los caballos no se pueden mover, pero no sufren daños. Luego el cajón expone las pezuñas. Y los presos hacen algo que no habían hecho nunca. Una pedicura equina. Los Mustangs no llevan herraduras. Por eso desarrollan células capilares muertas similares a los callos de los pies humanos. Cuando salga de aquí quiero empezar a vivir de un modo legal. Uno se quiere librar de toda la porquería de aquí, de toda esta basura, para empezar a ser libre de nuevo. Me gustaría que todo fuera tan reluciente como un coche nuevo. El objetivo de los reclusos es montar en un Mustang recién domado. Esta es la primera vez que el recluso Stephen Valdez intenta ponerle algo sobre el lomo a este caballo. Está destinado a las patrullas de fronteras. Será su primer día con una silla. Vamos a ponerle una silla de montar. El proceso durará unos cinco días. Hay que tener mucha paciencia. No se le puede forzar. Hay que darle tiempo para que se adapte, pero se lo toma bien. Adelante, arriba, no dejes que se te cuelgue. Ahora le va a echar la cuerda por arriba. Cógela y deja que se sienta cómodo. Ahí es donde se le pondrá la silla. Se lo está tomando muy bien. No te preocupes por eso. Stephen y Cody creían que el caballo tardaría unos cinco días en sentirse cómodo con el jinete, pero para su sorpresa le costó menos de una hora. Ahora voy a aflojar la tensión para que dé el primer paseo. El jinete solo deberá dedicarse a guiarlo, no a presionarlo. Solo tiene que ir subido al caballo sin preocuparse por dónde va. El objetivo final del programa de entrenamiento de Mustangs es que pasen de comportarse así a que se sientan cómodos con el jinete y estarán listos para ser adoptados. El precio es justo, 1.025 dólares por un caballo acostumbrado a la silla y solo 125 por otro que no está acostumbrado, recién bajado del camión de transporte. Este sistema funciona bien para los compradores. El BLM, los reclusos y lo más importante, para los caballos. La población de caballos salvajes continúa creciendo, pero el número de adopciones ha disminuido desde hace unos años. Canon City está preparada para alojar de 1.300 a 2.500 caballos. Mientras en Estados Unidos el Mustang se ha convertido en un símbolo de libertad, en otros países se le aprecia por otras razones. En Canadá es simplemente una cuestión de gusto. La vida media de los caballos en Estados Unidos es de 20 a 25 años. La mayoría de los caballos viejos deben ser sacrificados si han sufrido una herida o una enfermedad que los incapacite. Los caballos de carreras de medio millón de dólares suelen ser enterrados en cementerios privados. Otros son incinerados o convertidos en abonos si la ley lo permite. Ya no hay mataderos en los Estados Unidos y su carne no se vende para alimento de humanos o mascotas. Pero hay caballos que se exportan a mataderos de otros países. No es un mito que en el pasado se han usado sus pezuñas para hacer pegamento. Algunos de los mejores arcos de violines han sido hechos con fibras de cola de caballo. En muchos países como Canadá, Francia, Italia y Japón se consume carne de caballo. Los franceses y canadienses consideran que el solomillo de caballo es una delicia. En el restaurante La Palette, de Toronto, los clientes acuden a tomar las especialidades de la casa. Solomillo de caballo poco hecho o al punto y tartar, solomillo de caballo finamente cortado. Muy bien, les esperamos a las 8 de la tarde. Cuando empezaron a servir caballo hace 8 años, no estaba en el menú. Probamos en las mesas. Mirábamos de izquierda a derecha para ver qué tal les parecían nuestros filetes y nuestros platos exóticos de caza. Luego introdujimos un plato secreto, caballo. Y se hizo muy popular inmediatamente. Y ahora el caballo. En la actualidad, el solomillo de caballo es el plato principal de la carta de La Palette. Y sirven un equivalente del surf and turf, una combinación de confit de pato y solomillo de caballo, a la que llaman muy apropiadamente walk and track. Los solomillos son dos músculos alargados del lomo del caballo. Van desde los homóplatos hasta las caderas. Como este músculo hace muy poco ejercicio, resulta muy tierno. Los solomillos que se sirven en La Palette no provienen de caballos sacrificados para el consumo humano. El proveedor de La Palette aprovecha la carne de caballos que han muerto por causas naturales. El chef, Brook Kavanagh, prepara el tartar con un toque de especias y lo sirve igual que en el resto del mundo. El solomillo se prepara ligeramente especiado y algo tostado. Brook no quiere que el sabor natural de la carne se pierda, pues dice que es delicioso. Gran parte del sabor proviene de lo que come el animal. Si una vaca toma demasiado maíz, engordará mucho. Si esa misma vaca hubiera comido hierba, tendría mucha menos grasa saturada y en cambio tendría muchos ácidos grasos omega 3 y omega 6, la grasa buena. El caballo que come principalmente hierba no tiene una gran cantidad de grasas saturadas. Es un caballo mucho más delgado. Una pareja de Toronto que suele comer en La Palette decidió arriesgarse. Está muy tierna. Es muy sabrosa. Está muy buena. Sí, sí, muy tierna. Porque en comparación, un caballo parece más musculoso que una vaca. Esperaba otra cosa. Pero incluso al tacto se la nota muy tierna. Por costumbre, aquí no comíamos carne de caballo. Si se le dice a alguien que está comiendo carne de caballo, se atraganta. Si estuviera acostumbrado a comerla, la cosa sería diferente. Comer carne de caballo parece algo políticamente incorrecto, especialmente en los Estados Unidos. Pero quizás deberíamos empezar a alimentarnos de este animal. Después de todo, el caballo ha ayudado más que cualquier otra criatura a que la civilización progrese. Y en la actualidad, sigue mereciendo nuestro respeto por su velocidad, energía y nobleza.